Queridos amigos de La Ventana Esmeralda, bienvenidos a este nuevo vídeo que voy a hacer para analizar un poco el panorama que se cierne sobre la política española para el año 2024 que está a punto de nacer. Bienvenidos todos, una vez más, lo agradezco mucho. Gracias por la audiencia que he tenido, el análisis que he hecho sobre la economía, la economía española principalmente y europea, sobre todo dentro de la Unión Europea de cara al año 2024 y os recuerdo que habrá dos vídeos más, uno dedicado a hacer un análisis sobre la política internacional y otro con el capítulo de varios donde abordaré cuestiones diversas que creo que son de interés de todos. Pero en estos próximos minutos me voy a centrar en la política nacional, en la política española. La primera cuestión, una de las primeras cuestiones que nos hacemos muchos es la de si el gobierno de Pedro Sánchez va a sobrevivir durante el año 2024. Es una pregunta que tiene su razón de ser porque cuando un gobierno está conformado con el apoyo, creo que son, no sé si siete u ocho organizaciones políticas diferentes y los pactos a los que ha tenido que llegar son tan variados y tan heterogéneos que muchas veces no tienen nada que ver entre sí, por no decir que son incluso hasta contradictorios, pues obviamente la pregunta de si un gobierno en estas situaciones puede sobrevivir mucho tiempo es una cuestión que no es valadía hacerse. Personalmente yo creo que lo va a tener muy difícil. Yo doy por hecho que este gobierno no va a poder sus 64 años. No sé si durante el año 2024 este gobierno pues tendrá que dejarlo, tendrá que presentar, tendrá que convocar elecciones o se presentará una moción de censura contra él o si alguno de los de los grupos políticos que se han, que han prestado su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y también a su, a su programa de gobierno en gran medida, pues si alguno de ellos se va a caer, se va a caer del autobús. No sé lo que pensáis vosotros. Yo creo que este gobierno no va a subsistir demasiado tiempo. Es posible que durante el año 2024 lo haga. Pero si el señor Puigdemont cumple la amenaza que ha vertido hace tan solo unas fechas de que, y eso ha sido antes de que termine este año 2023, de que si no se cumple lo pactado con él por parte del gobierno de Pedro Sánchez presentará o dará lugar a que se pueda presentar una moción de censura, cuidadito, porque yo creo que Puigdemont en este caso no va, pero no va de farol. Yo creo que va a hacer cumplir sus, sus exigencias y no sé cómo va a hacer Pedro Sánchez, porque de ello va a depender que su gobierno pueda subsistir. La verdad es que yo he dicho hace no demasiado tiempo y públicamente, he hecho incluso un vídeo hablando de los pactos contra Natura. De que sí es posible que en un momento dado, yo sé que esto suena raro y que a uno a lo mejor le puede hasta molestar, pero en la aritmética parlamentaria y en la política, es posible que agrupaciones políticas tan distintas como pueden ser la de Junts per Cataluña con el señor Puigdemont y el Partido Popular, por citar solo dos, puedan llegar incluso a acuerdos para que una moción de censura pueda salir adelante si hay un objetivo común. Y ese objetivo común, en el peor de todos los casos, en el que el señor Puigdemont se enfadase por incumplimientos puntuales y constantes, más que puntuales del señor Sánchez, no sería algo tan de ciencia ficción como alguno piensa. Porque sí, el señor Fijó puede decir lo que quiera y el otro puede decir lo que quiera, pero la palabra de los políticos no vale absolutamente nada, porque la cambian a la mínima y les da absolutamente igual. Por lo tanto, que nadie se aferre a eso de no, es que ha dicho y ha dicho que jamás y que yo nunca... No, son políticos y los políticos no tienen palabra. Bien. Los pagos que va a tener que hacer Sánchez a las formaciones políticas que le han apoyado en su investidura y ahora en su acción de gobierno son muchos y muy difíciles. Yo creo que va a ser imposible que los pueda cumplir todos. La pregunta es hasta cuánto y hasta cuándo se podrá tensar la cuerda. Porque cuando a uno le dicen que le van a hacer tal y que le van a dar cual y no lo hacen, pues entonces hay motivos para la ruptura. Y son siete u ocho organizaciones, incluida Podemos, cuyos cinco votos podrían en un momento dado ser determinantes para hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez. Mi opinión personal es que el señor Feijó va a perder popularidad día a día. Se empeñan en aferrarnos, en aferrarle a que es un líder consolidado, pero no nos encañemos. En las bases del Partido Popular no es Feijó el preferido, sino la señora Díaz Ayuso. La señora Díaz Ayuso, estoy convencido de que va a ser la próxima dirigente nacional del Partido Popular y que no lo va a ser demasiado tarde. Probablemente no lo vaya a ser en el 2024. Pero Feijó tiene unas asignaturas muy complicadas que superar este año. Habrá elecciones en Galicia. Allí la mayoría de la derecha del Partido Popular ha sido mayoritariamente la que ha ostentado el poder. Pero cuidado, porque si sus correligionarios de Vox presentan candidatura independiente, es decir, se presentan por su cuenta en Galicia, lo cual provocaría que el voto de la derecha se diluyese, cuidado, porque la izquierda, que ya tiene firmado un pacto para concurrir a las elecciones en una formación única, podría ganar las elecciones en Galicia. Y eso supondría el fin del señor Feijó en la política nacional. Pero es que habrá elecciones en el País Vasco o en Euskadi, como queráis. Y allí el papel que va a desempeñar el Partido Popular, pues es, como viene siendo habitual, casi ridículo. Y eso también le va a seguir pasando factura al señor Feijó. No. Y veremos a ver qué pasa en Cataluña, porque las elecciones serán presumiblemente antes de que concluya el año, mientras que las del País Vasco lo serán antes del verano y las de Galicia lo van a ser en el mes de febrero, las de Cataluña van a tener también una lectura muy especial. Sobre todo para el señor Sánchez, que se arrogaba que había, que es la fuerza mayoritaria en Cataluña, en el Partido Socialista de Cataluña. Cuidado, porque en las últimas elecciones ha habido 600.000 votos de partidos independentistas que han sido prestados al Partido Socialista Obrero Español para frenar un posible gobierno del Partido Popular con Vox. Que no se le olvida a Sánchez esto, porque en las elecciones de Cataluña vamos a ver cuál es nuevamente el verdadero panorama del apoyo político que van a recibir los distintos partidos que van a concurrir a las elecciones allí, en el Parlamento de Cataluña. La democracia, queridos amigos, o la memocracia, o la timocracia, o la partitocracia, como le queramos llamar, va a seguir deteriorándose día a día. Es algo que estamos acostumbrados a ver prácticamente minuto a minuto. Es una pena que todavía haya mucha gente que siga creyendo que esto es una democracia. Cuando los pilares básicos de una democracia, como la separación de poderes, como una democracia directa en el voto directo de las personas a la hora de elegir a sus representantes, como el ataque constante y continuo a la libertad de expresión y de información con una censura absolutamente desmadrada, ejercida desde todos los poderes institucionales, cuando todo esto está pasando y son soportes de una supuesta democracia, es evidente, queridos amigos, de que no hay democracia posible. No la hay, no la puede haber. Es una timocracia, es una tomadura de pelo, es una dictadura de partidos políticos, pero no es una democracia, por si todavía no lo sabías. Seguiremos viendo la impunidad de los políticos, seguiremos viendo cómo vive la clase política, seguiremos viendo cómo se ríen de la gente, haciendo leyes que muchas veces atentan contra la inteligencia, y seguiremos viendo, una vez más, unos aforamientos constantes y continuos que les hacen impunes e inmunes a todo, o a casi todo. Seguiremos viendo cómo la administración de justicia sigue siendo el elemento del Estado que goza con peor valoración por parte de la población. Claro, mucha culpa de esto lo tiene, de este desastroso funcionamiento de la administración de justicia, donde se ha metido dinero, pero poquito. El dinero se mete para actualizar la hacienda, a la agencia tributaria, ¿eh? Sí, a los sicarios tributarios que son los inspectores. Ahí se mete todo el dinero, ha habido y por haber y más. Pero para lo demás, no hace falta hacer ese estipendio dinerario. Si la administración de justicia funciona, mejor o peor, no es mi problema. Claro, si a esto le unimos el bloqueo al que el Partido Popular tiene sometido desde hace cinco años al Consejo General del Poder Judicial por una serie de razones de carácter político, en algunas de esas razones tiene mucha razón, mucha fundamentación el Partido Popular. El Partido Socialista tiene también su fundamentación en sus argumentaciones para estar enfadado por ese bloqueo, porque más allá de una o de otra oposición, lo cierto y verdad es que la Constitución exige y ordena que el Consejo General del Poder Judicial se renueve cada cinco años. Y esto no se está pudiendo hacer porque hay un partido que lo esté impidiendo, pero toda esta historia tiene un origen que hay que remontarse muy atrás. He hecho también un vídeo que os remito a que lo veáis para explicaros y que podéis entender por qué se ha llegado a esta patética, vergonzosa y lamentable situación. ¿Qué tal si hablamos del rey Felpudo? Sí, así se le llama por parte ya de muchos. El actual. No hablamos del huidizo, de ese no, ese que vive en ese país como anarquía teocrática, ¿verdad? Haciendo negocios todos los días, con unos y con otros. No, no. Hablemos del de ahora. ¿Le gusta a la población española? ¿Los ciudadanos españoles quieren realmente tener un rey? ¿Quieren un régimen democrático fundamentado sobre una monarquía parlamentaria como este? ¿Se le ha preguntado alguna vez al ciudadano o súbdito español, mejor dicho, si prefería una monarquía o una república? ¿Qué opinión tiene la población española sobre el rey actual? Pues voy a contar un dato. Os voy a contar un dato que es muy interesante. Desde el año 2015, el CIS no hace ninguna encuesta preguntando a los españoles qué opinan de su rey, si les gusta o no les gusta. Simplemente no la hace. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si pregunta por todo? ¿Qué opinión tienes de las cortes? ¿Si funciona bien el Congreso? ¿Qué opinas del gobierno? ¿Qué opinas de los partidos? Se pregunta todo menos sobre el rey, menos sobre la monarquía. ¿Por qué? Parece evidente. Igual tienen tanto miedo a que la respuesta sea alguna que hasta les resulte difícil cocinar al señor Tezanos, que miente más que habla. Pero, ¿por qué tienen tanto miedo a hacer esta encuesta? Claro, a lo mejor resulta que esto tiene que ver con lo que supimos hace no demasiados años. Creo que fue Victoria Prego la que sacó a la luz un comentario que hizo Adolfo Suárez en su día a un político, no recuerdo quién, pero esto es público, esto es conocido, diciendo que evidentemente no se podía hacer una pregunta aparte del tema de la Constitución antes de que se votase la Constitución. No se podía preguntar al pueblo español si prefería la monarquía a una república porque disponían de datos según los cuales la mayoría de la población no quería monarquía en España. No me estoy inventando esto, indagad y averiguadlo. Adolfo Suárez fue en Petit Comité, pero Victoria Prego lo sacó no hace demasiados años. ¿Va a reconocer el gobierno de Pedro Sánchez a Palestina como Estado soberano o va a seguir mintiendo una vez más? Sí, sale de vez en cuando Sánchez con palabras bonitas y le voy a reconocer, es horroroso lo que se está haciendo allí, no sé qué, vulnerando el derecho internacional. Ya, pero ¿por qué eres tan hipócrita, Pedrito? ¿por qué eres tan hipócrita? ¿Por qué no le dices a la población la cantidad de dinero y de armas, la cantidad de armas que les estás vendiendo a Israel? ¿Por qué no se lo cuentas? ¿Por qué no se lo dices? Eres un hipócrita y un almendrugo detrás del cuarto. Eres un mentiroso. Pero algunos no nos engañas y mi misión es honesta y humildemente tratar de explicarle a la gente que no eres de creer para nada y en este tema menos porque en el año 2023 Sánchez tú tú traicionaste al pueblo saharaui una vez más entregando al rey a la huita a marruecos poco menos que el territorio del Sáhara una sinvergüencería sin nombre que todavía no has explicado a nadie y que no sabemos a cambio de qué fue pero fue eres un auténtico jeta querido Pedro en fin amigos seguirá creciendo en España también el rechazo al europeísmo a la globalización es una marea que está sucediendo en el resto del continente se está produciendo un cambio importante ideológico y está habiendo un vaivén notorio contra todo lo que es el europeísmo todo lo que es el timo este de la Unión Europea todo lo que es la estafa del euro y todo lo que ha sido la globalización en general en general aunque algún aspecto también de positivo tiene vamos a seguir asistiendo al ultraje permanente de la palabra libertad precisamente en boca de aquellos que más atentan contra ella que más la repudian y que más la desprecian tristes tiempos estos en los que la libertad ha caído en boca de sus principales enemigos tristes tiempos y finalmente mi opinión personal es que seguiremos asistiendo durante el año 2024 al derrumbe progresivo e inexorable del estado del bienestar y por extensión de este estado llamado todavía España gracias amigos por la atención que me habéis prestado atención al próximo los dos próximos vídeos que haré sobre política internacional y varios y concluyo muchas gracias por estar ahí salud y libertad para todos asistiendo 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 a asistiendo a asistiendo de y a